El parque no se lo replantea, sino que lo tiene planteado constantemente en sus programas, en sus planes, en su presupuesto. Estamos en este momento casualmente en un periodo de cambio de gestión. Hay todo un plan operativo anual que todos los parques, los 39 parques activos en este momento en el sistema, que han presentado antes del 31 de diciembre, esos planes operativos anuales que tienen su correspondiente presupuesto para las actividades que cada área, de manera participativa, o sea, participa, no es que el intendente de un parque se sienta a hacer un plan operativo, participan todos los trabajadores del parque, de abajo hacia arriba, con una, realmente de acuerdo a sus responsabilidades. Eso se vuelca en un plan operativo anual, los 39 planes operativos se procesan, lo recibe casualmente mi dirección nacional, después se aprueban por las otras direcciones, se eleva a la máxima autoridad, que es el directorio de parques nacionales, y en base a eso se hace el presupuesto del año siguiente y se va ejecutando el presupuesto actual. Por lo tanto, en esos planes operativos está reflejada la necesidad de cada aspecto que tenga que ver con cada parque nacional. Yo quisiera, si me permiten, hacer un comentario, que no significa para nada ni minimizar la situación ni dejar de lado el lamentable hecho. Pero el parque nacional Larín tiene 412.000 hectáreas, tiene 15 lagos grandes, más de 1.000 kilómetros de costas, más de 600 kilómetros de senderos, es un área agreste. Ese es el desafío de un nuevo paradigma que Parques Nacionales debe asumir en... Y quiero aquí aprovechar la oportunidad para agradecer al municipio de San Martín de los Andes es la predisposición a trabajar en conjunto. Nosotros tuvimos el lunes una reunión de trabajo, entendiendo que estamos en un área agreste, pero también con comunidades importantes, pueblos enteros vinculados a la actividad del parque, Anuminé, Junín, San Martín. Y entonces, este desarrollo de la actividad turística, que tiene un aspecto positivo, sin lugar a dudas, porque moviliza la actividad local, nosotros somos conscientes que los parques nacionales deben ser una herramienta de desarrollo local, pero también nos hace replantear, como decíamos hoy en una reunión previa, la delicada y difícil misión, que es manejar un área agreste. No es manejar una plaza, es manejar un área agreste, es manejar una zona con riesgos, que tiene objetivos de conservación y tiene objetivos de uso. Entonces, sin lugar a dudas que hay que revisar los paradigmas y ver qué necesitamos para esos nuevos paradigmas. Y eso, entonces, ahí vamos a necesitar, creo, no sólo el personal propio de parques, sino también una mirada de la sociedad en su conjunto, de las otras instituciones, para que nos cuidemos todos. ¡Gracias!